hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien este vídeo donde les voy a hablar de ahora de lo que es la triple corona del automovilismo porque como sabemos la triple corona en el automovilismo es un logro que es un logro del automovilismo mundial en el cual un piloto para conseguirla tiene que lograr estas tres carreras tiene que lograr ganar estas tres carreras que son hoy o el gran premio de mónaco o la o el campeonato mundial de fórmula 1 las 500 millas de indianápolis y las 24 horas de le mans bueno por ejemplo hasta ahora el único que ha logrado la triple corona fue el británico graham hill que bueno ganó es salió dos veces campeón mundial de fórmula 1 además en esa misma ganó cuatro veces el gran premio de mónaco en el año 1966 fue ganador de las 500 millas de indianápolis y en 1972 ganador de las 24 horas de le mans y bueno como sabemos esto lo hago porque fernando alonso el asturiano fernando alonso es el que está cerca de obtener este logro de igualar esta histórica hazaña que como yo ya dije el británico hill es el único que la que la ha logrado y bueno así que solamente a fernando alonso le queda ganar las 500 millas de indianápolis porque este año volverá a correr con volverá a correr indianápolis así que espero que sea un muy buen logro para el asturiano así que le deseo mucha suerte espero que no tenga lo espero que no tenga un accidente como el que tuvo el año pasado en indianápolis así que pero así que le deseo mucha suerte ya estoy ya tengo toda la certeza de que fernando alonso va a correr indianápolis con el equipo andretti precisamente el mismo equipo con el que debutó en esta en la carrera automovilística más antigua del mundo y bueno así que así que le deseo mucha suerte alonso para que obtenga este logro y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y